Canelo Brown, on the track Yeah, tú estás forzando En el mundo dicen que la vida que estoy viviendo es muy aburrida Porque no me llaman sus fiestas y menos su forma de vida Ellos no entienden cómo vivo así y puedo decir que estoy bien Si ellos cuando no beben un fin de semana sienten que se mueven En el mundo andan buscando fama de que son duros y tienen lana Quieren que todos vean cuando pagan por hacer cultos ellos se abanan Pero cómo van a impresionar a alguien los fines de semana Si explotan todo lo que tienen y después de luna vienen tan rana Están forzando demasiado, por eso hablo claro y traje refuerzo pa' ayudarlo Muertos en delitos y pecados, pero traje vida, vine a resucitarlo Tú estás claro que tú no estás matando y la gente sabe lo que tú estás pasando Tú has troteado mucho en la calle, empetelao pa' que te ponga un rango Cruz, Wendy, Balenciaga, tuya la tarjeta con la que pagas No hagas tantos cuentos de hadas, no hagas Buscan salir sin dar la entrada No pueden entender la parábola sobre el camello Ellos, pero viven alquilados con una casa en el cuello Bam, bam, balacera Es lo que el enemigo quisiera Verte tirado en el suelo Pero si yo se te acudo, saben, hay manera Ahora no vivo yo Jesús va a vivir en mí Te asombrará Ya no soy ni la sombra de lo que veas en mí No son de na', es falsedad La vida que vive en mentiras se va Pero qué más da, si todo es humanidad Ponga su pie en la tierra y viva la realidad Pero, na', no le pare, bro ¿Por qué tú crees que yo soy cristiano, bro? RVK lo logró Cuando Dios sobró Ahora no forzo Jesús mi corazón robó Pero, tú sigues viviendo de apariencia Creyendo que va a vivir así todo el tiempo Cuando estás roto se te va la geva Y tu mente se te llena de remordimiento Te pones a pedir perta pa' impresionarla Pero ya está tarde Te besas pa' que cojala En eso se te va la vida Y tú igualito Pasa petebando Porque estás forzando, man Tú estás forzando Y que explota botella Y tú mismo es que estés explotando Haciendo un trozo de ligo en la calle Pa' comer unos rangos Mejor pasar pa' este bando Déjate te inventando Tú estás forzando Y que explota botella Y tú mismo es que estés explotando Haciendo un trozo de ligo en la calle Pa' comer unos rangos Mejor pasar pa' este bando Déjate te inventando Que tú vives explotando botella Y la misma botella Y que estés explotando Deje esa movie Que si no hay abajo Tu barco es en mambo Es que la calle te encendía Pregúntaselo a Gómez Día Manito Cambia de vía Que veo tu vida igualita A la tumba de Cristo Bajamos con un ritmo moderno Pa' que no te ande limón Nada con el infierno Si la paga de pecado es muerte Allá abajo te esperan tu doble sueldo Por eso yo no vengo con falacia Ni hablaste seguidora Que yo tengo redundacia Nunca en aceite Siempre en la gracia Pues tú necesitas vida en abundancia La misma que ahora son los mimos Me siento oyendo una canción En Repet One Quieren private movie No son historia del Instagram Me han computado No sé qué programa le instalan Ellos pa' superarse se imitan Pero es que ¿en qué están? Estos tigres me tripean con su swagger Dicen que son un bobo Pero son niños de hockey Dime que los Kentucky Dórdene por walkie-talkie Tú te ves en medio de un lío Y de una vez te ponen tacky Cortan tus fichas Porque yo estoy hecha Por un ser que me diseño Por entre las puertas estrechas Hechas tengo muchas Pero no tengo sopechas Porque el miso nueva Ya no me paro de descosecha Pide a Dios que te cuide Y tú mismo te opones A Dios le importa lo que haces A ti no te importan tus pulmones Si no soltaras la juca Y ese malboro Pero practica en el inferno Te sé mi momero Su caballero de la noche Como Batman Pero esa droga se lo come Como Pac-Man Vine a bajar la 103 en el noveno Como en la grande liga Los asiaros Dichatman Nunca ando solo Siempre con mis tropas Sale bendecido El que conmigo se topa Pal de años atrás No tenía que ponerme Y ya Dios me entregó Hasta mi línea de ropa El reino lo arrebatan los violentos Estamos purificando el movimiento Estamos sacando la basura Que hay en tu barrio Y eso que no trabajamos En el ayuntamiento Let's go Tigres paqueteando Viviendo en una nube De que están coronando Ellos se doblaron No fue por estacioneros Sino por la hernia Que le salió Por Querétaro Forzando Tú estás forzando De que explota botella Y tú misma que estés explotando Haciendo un trozo de lío En la calle Pa' comer unos rangos Mejor pasar pa' este bando Deja de ti inventando Tú estás forzando De que explota botella Y tú misma que estés explotando Haciendo un trozo de lío En la calle Pa' comer unos rangos Mejor pasar pa' este bando Deja de ti inventando Yeah 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 Este es el remix oficial de Tú estás forzando Una vez más que si se puede Rubinski, RBK Si puede Alex Linares Lizzie Parra Y Odanis BSK Llevando el mensaje de una forma diferente Peter Medivier